ahora mete mas atras del coche y tu vas a tener que vas a tener que salir enseguida del coche vale? venga prepárate salgo mierda chaval de tiempo de tiempo no tendras que salir rapidamente claro el otro huye noo noo vale estas fuera hay bus? si no osea estoy muerto ah no tienes vidas noo joder ya habia terminado la misión tio puta leche joder es que asi no puedo tio estoy solo tio ostia es que solo no puedo tio jaja jaja nada que estoy matando chaval tu inflate coño eso ostias oh 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 nooo estaba fuera ya tio y aqui se decide todo chaval el honor y todo vamos vamos alla sabes lo que te estas jugando no? en tu canal esto vas a subir aunque pierdas eh eeeh no lo he grabado osea no estoy grabando eeeh menos mal que me vas a dejar un segundo de ventaja que pedazo de cerdo buah chaval no estas grabando ya ya partes buah osea ya partes como ya derrotado tio que dices tio no? deja de grabarte un buen rato cagada ostia pero buah y para eso me pegas no tio? cagada si yo tambien me da cuenta no no pero tu me has pegado a mi por eso me pego yo sergio que te he disparado es que es imposible tomar las curvas la suerte el chorizo y como tomo yo jaja porque eres un chorizo jaja la suerte el chorizo jaja uuf JOLINES nada tio imposible jaja a cuenta que me he ido no no te no 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 deve la gracia jajaja mira que risa tio piruja piruja tio te lo esta contagiando yoni jajaja que risa de 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 con el sufrimiento de otra persona si si mira mira como se ríe esa es la dificil exacta que chorizo chaval se rie con mis venga otra vez hostion al canto no a mejor venga porque no ostias venga donde esta la fiesta hombre yo me daria prisa yo que tu yo ya ah ya has terminado no son dos vueltas madre mía has llegado exactamente 17 segundos mas tarde has llegado exactamente 17 metros mas chorizo que yo ahora estamos en las mismas aqui no hay trampa ni carton si si ostia que si hay trampa que si que si que el factor camion no lo tenias tu ha pasado un camion justo cuando he pasado yo esos son factores que determinan el final de una partida lo sabes yo tenia el factor aibus que me ha pegado por detras si 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 es el unico accidente que he tenido que me has pegado tu nada nada no excusas hua chaval hua chaval hua chaval hua hua record personal chaval impresionante unete a la fiesta tu tambien Sergio por que no impresionante osea ha sido impresionante la carrera que te ha parecido increible mente mierda no 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 no